Viviré Siempre así Junto al mar Hasta el fin Y no pensaré Nunca más En tu amor Fatal Fue ahí En el mar Donde yo Te encontré Y sé Es mejor Sin tu amor Vivir Y al fin Yo triunfaré Te dejaré Y viviré Vagaré Cantaré Sentiré Lloraré Mi dolor En el sol En el mar Sin ti Oye Tú que hablas Tanto de amor Nunca supiste En verdad Lo que era Facasar Ella Te tiene Loco de amor Si no Si no la puedes Conquistar Y el corazón Robar Mejor Olvídala Nunca la hagas Alcanzar Por más Por más que trates No podrás Hacerla Despertar Un consejo Te doy Es mejor Que la olvides O es que Tienes una obsesión O perdiste Ya la razón Y no importa Que siempre a ti Ella te ignora Un consejo Un consejo Te doy Es mejor Que la olvides Que la olvides O es que Tienes una obsesión O perdiste Ya la razón Y no importa Que siempre a ti Ella Te ignoré Me dijo Me dijo Que yo era su amor Y que no salía el sol Si no estaba a su lado Me dijo También que era su paz Y que no pedía más Que se había realizado Me dijo mentiras Tienes mentiras Tienes mentiras Que burlaron Mi mente Y me hicieron vivir Me dijo mentiras Tienes mentiras Que burlaron Mi mente Y me hicieron feliz Le dije Cuando se iba a marchar Que yo sabía olvidar Que no se preocupara Que no se preocupara Le dije Y ni yo lo creí Porque dentro de mi Porque dentro de mi Pedía que se quedara Le dije mentiras Tontas mentiras Tontas mentiras Tontas mentiras Que turbaron Mi mente Y que hoy me hacen sufrir Le dije mentiras Tontas mentiras Tontas mentiras Que turbaron Mi mente Y hoy me hacen Y hoy me hacen infeliz Y hoy me hacen infeliz Le dije mentiras Me dijo mentiras Tontas mentiras Tontas mentiras Tu llegaste justo cuando menos te esperaba Y te fuiste sin decirme ni siquiera adiós Me di cuenta Me di cuenta que sin ti No podría ser yo nadie Si me faltas tú mi amor ¿Para qué vivir? ¿Qué te pasa corazón? ¿Qué te pasa corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? Yo no quise enamorarme Sorpresivamente así Ahora debes perdonarme Por mi amor Por mi amor Que eres tú Por mi amor Me di cuenta que muchos ¿Qué te pasa, corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? Yo no quise enamorarme Sorpresivamente así Ahora debes perdonarme Por mi amor, que eres tú Bendigo la hora que te conocí Maldigo el momento en que te vi partir La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Gracias por ver el video.